Saludos amigos, bienvenidos a otro video más al canal La Huerta en el Campo. Hoy en este video les voy a enseñar a preparar una receta casera orgánica para que puedas aplicárselo a tu árbol de limón. Este abono se lo vas a aplicar cuando tengamos nuestras flores así como ustedes pueden observar, ya con sus pepitas en este tiempo ustedes tienen que aplicarle este abono para que logren acuajar todos esos frutos y no se caigan al suelo. Así que amigos los invito a que se queden a ver este video completo para que ustedes mismos puedan aprender a preparar este abono casero para que se lo puedan aplicar a su limonero. Lo mejor amigos que este abono casero orgánico lo vamos a poder preparar con elementos que solemos tener en casa o en nuestra cocina. Este abono casero amigos contiene muchos nutrientes como macro y micro elementos así que amigos los invito a que no se vayan del video para que ustedes puedan aprender a hacer este abono casero y puedan obtener su arbolito lleno de muchos frutos. Me gustaría amigos que antes de continuar con el video me comentes en los comentarios desde que país me estás viendo, estaré muy agradecido, gracias. Bien amigos como pueden observar acá tengo a mi mano derecha tengo cascarones de huevo y por aquí tengo lo que son cascaras de banano o plátano. Entonces lo que vamos a hacer amigos es que vamos a tomar unas puñadas así como han podido observar amigos estas cascaras las hemos puesto pues a secar en el sol para que logren molerse bien en el molinillo que vamos a utilizar. Bien amigos entonces vamos a proceder a poner lo que son las cascaras de banano o plátano en nuestro molino, vamos a triturarlas amigos Descapamos amigos como pueden observar así queda lo que es este polvito de las cascaras de plátano o banano por acá pues ya habíamos molido un poco procedemos a ponerla en este recipiente y ahora continuamos con las cascaras de huevo no se vayan amigos porque aún faltan agregarle otros ingredientes para que este abono pues sea bastante potente y nuestros arbolitos pues lo agradezcan y logren acuajar todas esas flores todos esos botoncitos de frutos que ustedes han podido observar en nuestros arbolitos así que con nuestras manos pues machacamos los cascarones de huevo y las ponemos en este molino para que se conviertan en polvo observen amigos como sale de humo, de polvito ya de que está bien triturado vamos a ponerlo en este recipiente y vamos a seguir moliendo estas otras cascaras que tenemos por acá bien como pueden observar pues ya hemos terminado de moler nuestras cascaras de huevo y observen que maravilla de polvito que hemos obtenido bien finito podríamos dejarlo más fino pero suficiente con esto así que amigos hoy les voy a mostrar otros dos ingredientes que vamos a ponerle a nuestros árboles frutales bien amigos pues ahora vamos a mezclar todos los ingredientes que vamos a utilizar para aplicárselo a nuestros árboles frutales como han podido observar en el vídeo pues hemos triturado lo que son cascaras de huevo como también cáscaras de banano o plátano entonces los otros dos ingredientes que vamos a utilizar es canela en polvo y pozos de café si no tienen pozos de café pueden usar el café común así que entonces amigos para esta preparación vamos a necesitar este recipiente y vamos a poner una cucharadita de canela vamos a poner también una cucharadita de pozos de café y vamos a poner dos cucharaditas de lo que son las cáscaras de huevo también vamos a poner aquí también lo que son dos cáscaras de plátano y vamos a proceder a mezclarlo de esta manera esto amigos se lo vamos a aplicar a este arbolito entonces a esto amigos vamos a proceder a a hacer un medio zanjito alrededor del tallo del arbolito para poder aplicarle este abono este abono amigos pues lleva muchos nutrientes como nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio, calcio y esto amigos pues hará que nuestros arbolitos pues logren acuajar nuestros frutos así que si tienes arbolitos que no te dan frutos y se cae el fruto los invito a que apliquen este abono tienen que hacerlo de esta manera amigos el nitrógeno que lleva este abono pues va directamente a lo que es las raíces de nuestro arbolito lo que es el fósforo va a lo que es la parte del follaje y lo que es el potasio amigos va a lo que es a la flor y a la fructificación quiere decir a los frutos así que amigos pues eso es todo lo que les quería mostrar en este video como preparar un abono orgánico casero para que se lo puedan aplicar a sus árboles que tengan a tierra firme o también en sus macetas este abono amigos pues es muy efectivo así que pues espero amigos que les haya sido de mucha utilidad este contenido si les ha gustado les invito a que me regalen un like que se suscriban a mi canal si no están suscritos y nos vemos hasta un próximo video ¡Gracias!